muy buenos días buenas tardes buenas noches amigos de su canal el salvador en el campo les estamos saludando en esta ocasión para hacer un vídeo informativo mientras vemos imágenes de el rancho la esmeralda de don jovel donde ya se ha dicho que también vende semen por ejemplo de san saíto el hijo de san sao y aprovechando esta información queremos hacer una aclaratoria recuerden que la inseminación no es lo mismo que la transferencia de embrión en la inseminación pues usted agarra e insemina vacas y algunas se cuajarán otras no verdad es la técnica de inseminación artificial usted compra la pajilla insemina sus vacas pero la transferencia de embrión es otro tipo de técnica que lo vamos a tratar de explicar brevemente ahí lo que se escoge ya son los embriones óvulos fertilizados en la inseminación se intenta fertilizar en este caso ya los óvulos están fertilizados se sacan del cuerno uterino de la vaca donadora y se transfieren ahí viene el nombre transferencia de embrión al cuerno uterino de otra hembra receptora así es que este es parte del procedimiento cuando ustedes vean animales marcados con una t y una e indica que ese es el resultado de una transferencia de embrión lo cual indica que ya va con un buen tipo de genética así que esa es la técnica que se usa ya algunas ganaderías como la de don joven la están utilizando y por lo tanto si usted está interesado en comprar vacas así o saber más de este procedimiento o que veterinarios lo pueden hacer pues pueden comunicarse con nosotros comenten que más saben sobre esto si ustedes lo usan ahí en la caja de comentarios para poder hablar sobre este tema saludos amigos y nos seguimos viendo aquí en este su canal el salvador en el campo